¡Qué crache! ¡Wow! A ver, las tiradoras se tratan de responder lo que te dice el otro, ¿me entiendes? Y a ti te dicen, mira, esto, tú eres esto, pues tú tienes que decirle, mira, no, yo no soy esto porque es esto y tú eres esto otro. Pero no veo respuesta. Parece que todo lo que digo no era verdad. Pero cuando tú respondes, a ver, las cosas que le dijeron a él, no le ha respondido ninguna, él está defendiendo otras cosas, pero... ¡Qué porquería, cabrón! ¡Qué porquería! Es como ir a los 90 para allá, rayero, rayero cuarentena. Dime, bájate de ahí que a tu casa voy a ir... ¡Qué linda!